¿Pueden sacar las bolas? ¿Pueden sacar las bolas? Y aquí está la tercera Voy a moverlo un poquito más arriba Ahora yo creo que ahí está bien Voy a moverlo un poquito más arriba O hacia acá Voy a moverlo un poquito más arriba 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 Es que el home plate está bien perfecto Nosotros somos el home plate ahí Voy a moverlo un poquito más arriba 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.